Un tema actual a propósito de la celebración de Pascua Y quiero que hoy podamos entender la importancia de lo que son las fiestas del Señor Los tiempos del eterno Dios, ok, y que mejor que hacerlo a través de un evento que está pronto a darse Un evento astronómico, un evento astrofísico y tiene que ver con unos eclipses especiales que se van a dar Y que nosotros debemos entender estos eventos a la luz de lo que dice que la palabra, las escrituras La santa palabra del eterno Dios y entender cuáles son esos tiempos La Biblia habla de los tiempos de Dios y cuando habla de los tiempos de Dios Usa una palabra especial que es la palabra Moed en hebreo Moadim para plural, Moadim, los tiempos, son los tiempos señalados o las santas convocaciones Y lamentablemente el desconocimiento de esto hace que la gente no pueda entender lo que va sucediendo a nivel profético Para nosotros poder entender lo que se va dando, los acontecimientos proféticos Que van teniendo suceso y que se van cumpliendo Pues necesitamos entender los tiempos de Dios Y aquí nosotros hemos venido trabajando ya por bastante tiempo, varios años Este tema de los tiempos de Dios Y ese ha sido el propósito, ir entendiendo poco a poco esos tiempos Los cuales nos servirán como señales Y es que desde que el eterno Dios creó los cielos y la tierra Y creó todo lo que vemos y existe Lo hizo con un propósito Y ese propósito aún lo encontramos en las sagradas escrituras Si nosotros vamos a Génesis, por favor vaya a Génesis capítulo 1 El versículo 14 dice Dijo luego Dios Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche Y que sirvan de señales ¿Y que sirvan de qué? De señales, como de marca La palabra señal en hebreo es la palabra ot En plural es otot Otot Y esta palabra ot Habla de marcación específica para algo Como cuando alguien marca algo para designarlo específicamente En algo, ¿si? Algo enmarcado Como cuando usted hace la marcación de algo Porque necesita recordar O necesita que sepan para qué es eso Y dice la Biblia que Las lumbreras Fueron puestas Para que fueran y sirvieran ¿De qué? De señales ¿Para qué? Para que sirvieran ¿de qué? De señales Señales Y que estas señales sirvieran para las ¿Qué dice su Biblia? ¿Para qué? Para las estaciones O por lo menos así dice esta versión Que se llama Reina Valera Así dice Estaciones Pero cuando yo leo esto En el hebreo Me encuentro que la palabra que aparece allí Es la palabra Moadim 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 Que hace referencia a los tiempos solemnes de Dios Claro Si yo leo así como está aquí Dice estaciones Entonces lo primero que pienso es en qué En las estaciones de De invierno De otoño De primavera De verano Claro Esas estaciones también tienen que ver con las fiestas del eterno Dios Pero hago la aclaración que la palabra que aparece allí Es la palabra Moadim Y la palabra Moadim Hace referencia a los tiempos señalados por Dios A los tiempos perfectos de Dios A los tiempos solemnes A los tiempos santos del eterno Dios Entonces dice que estas lumbreras Serían puestas con un propósito Para servir como señales Para que nosotros pudiéramos entender que Los tiempos de Dios Los tiempos solemnes o tiempos de Dios Amén Estamos Esos tiempos de Dios Los tiempos gloriosos Y sigue diciendo allí Para señales, para estaciones O sea los tiempos Los días Y los años Es decir para que aprendamos a discernir Todos los tiempos Todos los tiempos Para eso fueron puestas Estas lumbreras Si Ahora Ellos tienen como propósito eso Y de verdad Esto no es una invención Sencillamente lo hemos visto De hecho nuestros abuelos Y nuestros ancestros Siempre se guiaron A través de que De ver que El firmamento A ver la posición de la luna La posición de la tierra Respecto al sol El firmamento Y todo esto Les ayudaba a ellos A calcular los tiempos Y les ayudaba a entender Todo esto Pero más que calcular Tiempos físicos Naturales También debemos entender Los tiempos De Dios Porque así como Nos ayudan a calcular Los tiempos Naturales O físicos También nos ayudan A comprender Los tiempos Del eterno Dios Entonces Partiendo de esto Nosotros tenemos Que entender Los sucesos Cosmológicos O los sucesos Astronómicos O astrofísicos Que se van A presentar Y que se han presentado Y no con esto Los estoy invitando A que nos volvamos Astrólogos Lamentablemente La astrología Hoy por hoy Ha quedado desacreditada Porque fue usurpada Por los adivinos Para adivinar Supuestamente A través de los astros El destino Y el futuro De los seres humanos Si El Señor Puso esto Por señales Para que entendiéramos Y discerniéramos Los tiempos De Él Pero no para que Lo estuviéramos usando Como adivinación Entonces Lamentablemente La astrología Ha caído en eso Y me parece injusto Porque la palabra Astrología Significa Estudio de los astros Si Astros O astrón En griego Que significa astrón De donde viene La palabra astrón De estrella O sea La palabra astrón Es estrella No, la palabra estrella Viene de astrón Más bien Si Estrella Si El estudio Del cosmos De las estrellas Entonces Hoy Hablamos más Es de astronomía Astronomía ¿Qué significa la palabra Astronomía? Si astrón Es estrella Entonces Astro Si Estrella ¿No? Y nomía ¿Qué es? Esa palabra La deberían de conocer Muchos de ustedes Que yo les he hablado Bastante de eso Nomía Nomos ¿Le suena algo a nomos? Nomos Ley Muy bien Ley Nomía Las leyes Que rigen las estrellas Esa es la astronomía Si Astronomía Leyes que rigen Las estrellas Entonces La Biblia Nosotros no estamos O yo no estoy Propendiendo Porque nos volvamos Adivinos Y que usted ahora Trate entonces De volverse un astrólogo ¿No? De hecho La Biblia Está en contra De eso Si nosotros leemos Segundo libro De los reyes El segundo libro De los reyes Capítulo 23 El versículo 5 Dice Después quitó A los sacerdotes Idólatras ¿Quién hizo esto? El rey Josías Vamos a ver Algo de él Después Josías Quitó A los sacerdotes Idólatras ¿A quiénes quitó El rey Josías? A los sacerdotes Idólatras A los que llevaban Al pueblo A la idolatría A adorar ídolos Quitó A los sacerdotes Idólatras Que habían puesto Los reyes De Judá Para que Quemaran Incienso En los lugares Altos De las ciudades ¿De dónde? De Judá Y a los alrededores De Jerusalén Así como A los que quemaban Incienso ¿A quién? Al Dios Baal Un Dios falso Y también a los que quemaban Incienso Y adoraban a quién Al sol Y también adoraban A quién A la luna ¿Y a quién? Léalo ¿Y a quién? Y a los signos Del zodíaco Y a todo el ejército De los cielos Claro Cuando una persona Consulta Las estrellas El sol La luna Y los signos Del zodíaco Para ver su futuro Y cómo le va a ir Es un Idólatra Ay por favor ¿Qué me dice hoy? Soy Virgo ¿Sí? De la constelación Virgo ¿No? O soy Tauro Porque todo eso Son nombres de qué? Constelaciones Ah bueno Usted es de la constelación Virgo Uy Le tengo una noticia ¿Qué? ¿Qué pasó? Esto Y empiezan a decirle ¿No? Y la gente consulta Y hace consultas De esto Del signo Del zodíaco Y nosotros no Debemos consultar esto ¿Sí? Es decir No lo hacemos Para porque creamos Que las constelaciones Nos rigen Pero las constelaciones Que están allí Si Nos permiten entender Señales De parte de Dios Para que podamos entender No nuestros tiempos Sino los tiempos ¿De quién? Del eterno Dios A los cuales Nos debemos Ajustar Entonces yo no estoy Interesado en saber ¿Qué va a pasar Conmigo? Si me voy a ganar La lotería o no Si es el tiempo De jugar El baloto o no ¿Será que si lo juego O no lo juego? Y quién sabe Espero que aquí Ninguno esté jugando Juegos de azar ¿Sí? Esté dejando todo Al azar A la suerte No Vemos las constelaciones Las cuales nos son Señales Muchas de ellas Para poder entender Los tiempos De quién Del eterno Dios Esos son los tiempos Que nosotros debemos Entender Y comprender Y estamos a punto De esto De esto mi amado De ver allí Pero porque la gente No entiende Los tiempos de Dios Porque la gente No entiende Lo que está sucediendo Porque el mundo Hoy vive Como si nada Estuviese pasando Sencillo Porque han olvidado La palabra Y antes de ir Al tema como tal Quiero traer Esta reflexión Ahí mismo En segundo De reyes Cuando nosotros Leemos El capítulo Anterior El versículo 22 Cuando yo leo Este capítulo Mi corazón Siempre tiende A quebrantarse Capítulo 22 De segundo Libro De los reyes El que está Ahí atrasito Del 23 Dice así El 22 Uno en adelante Cuando Josías Comenzó a que A reinar Era de 8 años De edad Y reinó En Jerusalén 31 años El nombre De su madre Era Gedida Hija de Adahía De Boscat E hizo Josías Lo recto Ante los ojos De Yahweh Que hizo Josías El rey Lo recto Que hizo Lo recto Que está esperando El Señor De parte De nosotros Que hagamos Que Lo recto Delante De él Y anduvo En todo El camino De David Su padre Él era Descendiente De David Y no se Apartó Ni a derecha Ni izquierda Nosotros Estamos llamados A seguir En el camino Del eterno Dios Y no apartarnos Ni a la izquierda Ni a la derecha Seguir Rectos Y dice La palabra En el año Decimo octavo Del rey Josías Aconteció Que el rey Envió Azafán Hijo De Asalía Azafán Ben Asalía No dice Allí Hijo De Asalía Versículo 3 En el año Decimo octavo El rey Josías Aconteció Que el rey Envió Azafán Hijo De Asalía Hijo De Meslam El escriba A la casa De Yahweh Diciendo Sube Al sumo Sacerdote Ilseas Para que calcule La plata Que ha sido Llevada A la casa De Yahweh Que los guardianes De la entrada Han recogido Del pueblo Y lo pongan En mano De los que Tienen a su cargo La supervisión Del arreglo En la casa De Yahweh A fin De que Lo entreguen A los que Hacen La obra De la casa De Yahweh Para reparar Las grietas De la casa ¿Cómo estaba La casa De Yahweh? Estaba ¿Qué? Arruinada Asolada Agrietada Estaba en ruinas Literalmente La casa De Dios Aquel templo Que se había construido En aquel tiempo Estaba En ruinas Y dice Versículo 6 A los Evanistas Maestros Salvañiles Para comprar Madera Y piedra De cantería Para reparar ¿Qué? La casa Si había que repararla Era porque estaba Muy deteriorada Y dice El versículo 7 Y que no se les pida Cuenta de la plata Que ponen en su mano Porque obran Con fidelidad Necesitamos gente Aquí Siempre En medio De la casa De Dios Gente ¿Con qué? Con fidelidad Que si se le confían Las finanzas Las van a usar Para lo que es Y no para Llenar Sus propios Bolsillos Un servidor De Dios Un ministro De Dios Si Debe usar El dinero De la casa De Yahweh Para lo correcto Y no para Enriquecerse Amén Y estas personas Eran fieles Por eso no les pedían Cuentas Porque ellas Eran que Fieles En eso Entonces El sumo sacerdote Ilseas Dijo al escriba Zafán He hallado En la casa De Yahweh El rollo De la ley Ilseas Entregó el rollo A Zafán Quien lo leyó Mire Que le había acontecido A Israel en ese momento Se les había perdido Que Que se les había perdido La Torah La ley de Dios Se les había perdido Y mire En donde se les había perdido En la misma casa De Yahweh Y eso es lo que pasa Hoy La Torah De Dios Está perdida En la misma Casa de Dios En su iglesia Que contradicción Que la palabra De Dios Este perdida En la misma Casa de Él Estaba perdida No la habían encontrado Y estaba perdida Y eso es lo que pasa Hoy En general En la iglesia Actual La iglesia Es la casa De Dios Eso es lo que dice En la carta A los hebreos Y la palabra De Dios Se encuentra perdida No entendemos La palabra Nos hemos inventado Una cantidad De métodos Y de cosas propias Y no entendemos El propósito De la palabra Y hay que Desenterrar la palabra Dentro de la misma Casa de Dios Y así empieza La restauración La restauración De la casa de Dios Y hoy Se tienen que levantar Hombres Como Josías Hombres como Ilcías Hombres como Zafán Que están dispuestos A reparar La casa de Dios Y están dispuestos A hallar El rollo de Dios La palabra de Dios Amén Eso es lo que se requiere Y dice así Y el escriba Zafán Fue al rey A Josías Y trajo respuesta Al rey Diciendo Tus siervos Han sacado la plata Que se halló En la casa Y la han entregado En mano De los obreros Que reparan La casa De Yahweh El escriba Zafán También informó Al rey Diciendo El sacerdote Ilcías Me ha entregado Un rollo Y Zafán Lo leyó Delante del rey Y aconteció Que cuando El rey Josías Escuchó Las palabras Del rollo De la ley Rasgó Sus vestidos Luego 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 el rey Dio orden Al sacerdote Ilcías Y a Icam Hijo De Zafán Y a Acbor Hijo De Micaías Y al escriba Zafán Y así A siervo Del rey Diciendo Vayan Y consulten A Yahweh Por mí Y por el pueblo Y por todo Judá Respecto A las palabras De este libro De este rollo Que se ha hallado Porque grande Es la ira De Yahweh Que se han sentido Contra nosotros Porque nuestros padres No escucharon Las palabras De este rollo Para ser Conforme A todo Lo que fue escrito Para nosotros Tremendo ¿No? Que grande Contradicción Que grande Paradoja La palabra De Dios Perdida En la casa De Dios Y hoy Sucede igual La palabra De Dios Está perdida Dentro de la misma Iglesia Es lamentable Decirlo Pero así es Le pregunta uno A las personas Acerca de los tiempos De Dios Y no tienen ni idea De que se trata De eso No disiernen Y nosotros Tenemos que Discernir Que son los tiempos De Dios Por eso Para mucha gente Lo que viene ahora El día 15 El martes Sencillamente Es un gran Espectáculo Poco visto Y mucha gente Se está preparando Y hay grupos De astrónomos Preparados Y están invitando Porque es un evento Muy extraño Poco usual Y para millones Y millones En el mundo Será simplemente eso Un fenómeno Astrofísico Más Pero porque El evento Que viene ahora Es tan importante Que tiene que ver Con las escrituras Que es lo que Enseña la Biblia Bueno La palabra Nos enseña Que nosotros Debemos discernir Los tiempos Y eso Y eso es lo que No hacemos Hoy Y eso Fue lo que No hicieron En los tiempos Del Mesías En los tiempos De Yeshua Si buscamos Mateo Capítulo 16 Veremos allí Algo Mateo 16 Versículo 1 En adelante Dice Entonces Los fariseos Y saduceos Es decir Toda La clase Religiosa Del momento Y eso es lo que Nos está matando A nosotros La religiosidad Porque Todo lo que No está Conforme a la Palabra Es religiosidad Los fariseos Y los saduceos Se acercaron A Yeshua Para ponerlo A prueba Y le pidieron Que les mostrara Que Una Señal Del cielo Muéstranos Una señal Del cielo Que pedía La clase Religiosa Una señal En donde En el cielo Entonces Yeshua Les contestó Al atardecer Ustedes dicen Que hará buen tiempo Porque el cielo Está rojizo Y por la mañana Que habrá Tempestad Porque el cielo Está nublado Y amenazante Ustedes saben Discernir El aspecto Del cielo Pero no Los señales De los Tiempos Ustedes saben Discernir El aspecto Del cielo Y hoy tenemos Gracias al avance De la tecnología Podemos entender Esto La NASA Hace ya Bastantes meses Atrás Advirtió De los fenómenos Que se vienen Y lo primero Y lo primero Que advirtió Sobre esto Fue la NASA Tenemos los equipos Vendrán Unos fenómenos Especiales Se darán Habrán unos fenómenos Astrofísicos Astronómicos Extraños Una tétrada Y vamos a ver Ahora que significa Eso Y vendrán Estos Y los calcularon Y los podemos calcular Con total Certeza Más que cualquier Otra generación Hoy podemos calcular Todos estos fenómenos Que se presentan Y eso lo decía El Señor A ellos Ustedes miran El cielo Y ven que está Rojizo el atardecer Ahora buen tiempo Por la mañana Está como oscuro Va a llover Y pueden entender Los tiempos Naturales Y pueden entender Todas estas cosas Pero ustedes No pueden discernir Los tiempos Las señales De los tiempos Mire que Yeshua les critica Eso Pueden discernir Las cosas naturales Pero no los que Los tiempos Esta generación Malvada Dijo Yeshua Y adúltera Busca una señal Sobrenatural Pero no No le será dada Más señal Que la de Jonás Entonces Yeshua Los dejó Y se fue ¿Cuál era la señal Que se les iba a dar A ellos? La de Jonás ¿Y cuál es esa señal? La de la muerte Y resurrección Que así como estuvo En el vientre Del gran pez ¿Sí? Así mismo El hijo del hombre Estaría En la tumba ¿Sí? Allí Pero del cual Se levantaría De la cual se levantaría Esa era la señal Y ellos pedían Señales del cielo Las señales De los tiempos Y no podían entender Que vivían En un tiempo especial No podían entender Que el tiempo Había Llegado El tiempo De la manifestación Del Mesías Había llegado Y eso es lo que Sucede hoy Estamos próximos A un tiempo glorioso Y la mayoría De la gente No disierne Cuál es ese tiempo No entiende Si podemos ver Los fenómenos Astronómicos Y podemos Calcularlos Y podemos Predecirlos Pero respecto A lo que Tiene que ver Con el acontecimiento Profético Y bíblico No tenemos Idea En nada Y vivimos En nuestra propia Religiosidad Según la NASA En el año 2014 Y 2015 Se presentará Un fenómeno Extraño Que se ha dado En otros tiempos Pero que es Poco frecuente Y se conoce Como una Tétrada ¿Qué es una Tétrada? Se trata De una sucesión De cuatro Eclipses Por su mismo Nombre Tetra Tetra En griego Es Cuatro Una sucesión De cuatro Eclipses Totales De luna Los cuales Tienen lugar En un periodo De dos años De seguido Para que sea Una tétrada Se tienen que Presentar Dos eclipses De lunas Totales En un año Y al siguiente Año Otras Dos Y eso es lo que Se conoce Como qué Como tétrada Tienen que ser Eclipses Totales No parciales En su mayoría Los que se registran Son parciales Desde el tiempo Del Mesías Desde el tiempo De Cristo Cuando se hizo Hombre Desde aquel Entonces Hasta nuestro Tiempo Se han registrado 87 tetradas Es decir Casi En un espacio De casi Dos mil años Si O De dos mil años Aproximadamente Si Se han producido 87 de estas Es decir Que Dos Eclipses Totales De luna En un año Y al siguiente Año Otros dos Si me hago entender Que es una tétrada Ok Y alguien dirá No pues Si se han registrado 87 tetradas Que tiene Ahora En dos mil años 87 Pues es muy poco En realidad Pero vamos a ver Por qué esta es tan especial Entre mil seiscientos Y mil novecientos Entre los años Mil seiscientos A los años Mil novecientos No hubo Una sola Tétrada Es decir En tres siglos No hubo Si Hasta mil novecientos No hubo Ninguna tétrada En el siglo veinte Es decir El siglo que acaba de pasar Porque estamos en el siglo Veintiuno Hubo Doscientos veintinueve Eclipses lunares Doscientos veintinueve Eclipses lunares Obviamente Contando los eclipses Totales Y parciales Sin embargo En todo el siglo veinte En todo el siglo veinte Los cien años del siglo veinte Solo hubo Ochenta y uno Que fueron totales Es decir Hubo ochenta y un Eclipses Totales No tétradas Sino que pronto En un año Se presentó Un eclipse total Y ya Pero recuerde Que para que sea Tétrada Tiene que ser Dos eclipses Totales En un año Y al siguiente año Otros dos Eso es lo que se conoce Como tétrada lunar Ok Entonces hubo Estos doscientos veintinueve Eclipses De los cuales Ochenta y uno Fueron totales Pero tan solo En el siglo veinte En todo el siglo veinte Hubo dos tétradas Hubo dos Dos tétradas La primera tétrada Se dio En el año Mil novecientos cuarenta y nueve Y en el año Mil novecientos Cincuenta Mil novecientos cuarenta y nueve Y mil novecientos Cincuenta La otra tétrada Se dio En mil novecientos sesenta y siete Y mil novecientos Sesenta y ocho Me llama la atención La última tétrada O sea La última tétrada De Que hubo en el año En el siglo En el siglo veinte Porque ya en este siglo Ya hubo una tétrada En dos mil tres Y dos mil cuatro Ya en este siglo En el siglo veintiuno Dos mil tres Y dos mil cuatro Pero la última tétrada Que hubo Que fue la de Mil novecientos sesenta y siete Mil novecientos sesenta y ocho Me llama poderosamente La atención Porque esa tétrada De lunas Que se dio en aquel entonces Cayó exactamente En los tiempos De Dios De Dios En los tiempos proféticos En tiempos Bíblicos La de mil novecientos sesenta y siete La primera El primer eclipse De esa tétrada De esos cuatro De mil novecientos sesenta y siete Se dio El veinticuatro de abril Veinticuatro de abril De mil novecientos sesenta y siete Y el día veinticuatro de abril De mil novecientos sesenta y siete Era exactamente Pascua El inicio De la fiesta De qué De Pesach Pascua Justo ese día Que se dio ese eclipse Estaba El tiempo de qué De Pascua De Pesach Es decir Ese día Era quince De Nizán Entre catorce Y quince De Nizán Que es cuando Empieza Pascua Luego el otro Luego el segundo eclipse De esa tétrada Se dio El dieciocho de octubre De mil novecientos sesenta y siete Y ese dieciocho de octubre Era el primer día De la fiesta De los Tabernáculos O Sukkot Sino que como la mayoría De la gente No sabe Sobre las fiestas Pues para ellos son Fechas Que no tienen Qué Importancia Pero cayeron Justamente Y la tercera El tercer eclipse De esta tétrada Si Fue el trece de abril De mil novecientos sesenta y ocho Justo Otra vez El primer día De Pascua Justamente El primer día De Pesach Que habla la Biblia Y la última De las cuatro lunas De aquel entonces En mil novecientos sesenta y ocho Se presentó El seis de octubre Justo El primer día De Sukkot Pascua Es la primera De las siete fiestas Bíblicas Y Sukkot Es que La última Pascua Da inicio Y Sukkot Cierra Finaliza Y se presentan En eso Ahora Cualquiera Podrá decir Eso es una gran coincidencia Bueno Podríamos llamarlo Gran coincidencia Sin embargo Vemos Que entre mil novecientos sesenta y siete En abril Cuando empezó Esta tetrada A mil novecientos sesenta y ocho Se dio un evento Sin precedentes ¿Qué evento se dio? La famosa guerra De los seis días En junio Recuerde Esta tetrada Empezó En abril De mil novecientos sesenta y siete Y precisamente En mil novecientos sesenta y siete En junio El cinco de junio De mil novecientos sesenta y siete La coalición árabe Que estaba integrada Por Siria Por Egipto Por Irán Y por Jordania Cuatro países Apoyados en armamento Por la Unión Soviética Lanzaron Un ataque Sobre El pequeño estado de Israel Israel se había conformado ¿Cuándo? En mil novecientos Cuarenta y ocho Se había conformado En mil novecientos cuarenta y siete Se dio la orden De las Naciones Unidas De que los judíos Podieran volver a su A su tierra Y en mil novecientos cuarenta y ocho Se declaró entonces El estado de Israel No llevaba sino Diecinueve años Escasamente Conformado el estado de Israel Cuando la coalición árabe Lanzó un ataque Contundente Contra el pequeño estado de Israel Israel Si hoy Israel aún es pequeño Israel no tiene Si no aproximadamente Ocho millones de habitantes En la actualidad En la actualidad Israel no es más grande Que el departamento de Cundinamarca No es más grande Ahora imagínese En mil novecientos sesenta y siete En mil novecientos sesenta y siete No eran ni un millón de habitantes Y se levantan cuatro de las naciones Más poderosas Encabezada por Egipto Israel tiene hoy Casi ocho millones de habitantes Y Egipto tiene Casi noventa millones de habitantes Solo Egipto Y se levantan Y se levantan con todo El poderío de aquel entonces El poderío militar Apoyados por todo El poderío Militar De la unión soviética Porque todos los aviones Y armamentos que tenía La coalición árabe Se los había Se los había dado ¿Quién? La unión soviética Y tenían todo esto Y se lanza el ataque El cinco de junio Para destruir Y barrer a Israel Del mapa Y destruir Al último Hasta el último judío Pero algo sorprendente Sucedió Que en tan solo seis días Israel El pequeño estado De Israel Destruyó Totalmente Todas las fuerzas Militares De la gran coalición Árabe Desde su flota Aérea Hasta su flota Marítima Y todo su ejército En tierra Hay fotos Que muestran A cantidad De los tanques De guerra Que venían Sobre Israel A invadir a Israel Tanques de guerra De los árabes Y todos estos tanques Lo extraño de esto Y no han podido Dar explicación Porque usted lo puede ver Usted lo puede ver Las fotos por internet Y no estoy aquí Inventando nada Como sucesión Todos estos tanques Están todos volteados De lado Todos, todos, todos Como si una gran mano Hubiera venido Y los hubiera Arrasado a todos Todos volteados ¿Qué sucedió? Está la grabación Del coronel Egipcio De las fuerzas aéreas De la coalición Que dice Con voz desesperada Retírense Son muchos Nos atacan Nos están acabando Retírense Son muchos Israel no tenía Fuerza aérea Y todos los aviones Y todos los aviones De la fuerza aérea Egipcia De esta coalición árabe Todos Cayeron Destruidos En el desierto Todos ¿Quién ¿Quién los tumbó? Se me pidieron una explicación Yo lo único que diría Fue que el eterno Dios Los confundió Y se atacaron Entre ellos mismos Los confundió el Señor Y le preguntaron Al comandante De las fuerzas Militares Al rabino Shomogren ¿Cómo explica usted Que Israel haya vencido A toda la coalición árabe? Y él dijo No fuimos nosotros Fue la mano de Adonai La que peleó por nosotros Y nos dio la victoria Fue la mano de Adonai La que peleó Nos dio la victoria Un suceso sin precedentes La guerra no explicada Hace años atrás En The History Channel Presentaron un documental Sobre esto Y la titularon La guerra de los hoy día La guerra inexplicable Y le preguntaban A muchos expertos en esto Y la mayoría decían No entendemos No, no Es una guerra atípica No se entiende Cómo pudo haber sido esto ¿Qué tumbó los aviones? No entendemos Se hablaban de que Estados Unidos Tenía para aquel entonces Un arma Súper secreta ¿Sí? Que había logrado Destruir todo esto Pero Estados Unidos Cuando se lanzó esto Ni Estados Unidos Pudo reaccionar Ni siquiera No alcanzaron a sacar Ni siquiera uno de sus buques ¿Y qué sucedió? Cuando Israel ganó Esta guerra Que fue lanzada Este ataque Que fue lanzado Por los Por la coalición árabe De estos cuatro países ¿Sí? Siria, Jordania, Irak Y Egipto Cuando ellos ganaron El día 10 El día 10 de junio Que terminó Porque empezó el día 5 Y terminó el día 10 Cuando terminó El día 10 de junio Entraron a la ciudad De Jerusalén Y la encontraron Vacía Hasta ese momento Jerusalén Se encontraba En las manos De los árabes Se encontraba Bajo el dominio árabe Recuerde Israel había nacido Como nación En 1948 Pero cuando nació Como nación Se decía Israel capital Tel Aviv Tel Aviv Y Tel Aviv Era una ciudad nueva Tel Aviv Nunca había sido La capital de Israel Siempre había sido ¿Cuál? Jerusalén Entonces En aquella guerra Entraron ellos allí Entró el ejército De Israel Y corrió Shomogorén Y tocó El muro De los lamentos Y sacó Un shafar Un cuerno grande Y tocó Después de 1897 años Desde que habían perdido Jerusalén Tocó nuevamente El sofá Y Jerusalén Fue tomada nuevamente Por Israel Por eso hoy Podemos decir Jerusalén Capital De Israel Cuando sucedieron Cuando sucedió Esa tétrada De 1967 Y 1968 Se dio un acontecimiento Sin precedentes Israel Israel volvió Después de casi 1900 años Volvió A retomar A Jerusalén Como su capital Y ahí Empezaría El cumplimiento De una profecía ¿De cuál profecía? ¿Cuál creen Ustedes? Quiero que leamos Capítulo 21 De Lucas ¿Lo tienen? Leamos el versículo 7 21-7 Le preguntaron Sus discípulos A Yeshua Le preguntaron Maestro ¿Cuándo será Todo esto? ¿Y qué señal Habrá Cuando estas cosas Estén Para suceder? Y Yeshua Empieza a contestar Esta pregunta Pero pues Obviamente No vamos a abordar Todo el tema Quiero que saltemos Al versículo 25 Entonces Versículo 25 Verán señales ¿En dónde? En el sol Y en la luna Y en las estrellas En los astros En las constelaciones Y en la tierra La gente estará Angustiada Y confundida Por causa del bramido Del mar Y de las olas Y los hombres Quedarán sin aliento Por el miedo Y la expectación De las cosas Que vendrán Sobre la tierra Porque las potencias De los cielos Serán conmovidas Versículo 29 Que es el que me interesa En este momento También les dijo Una parábola Él está dando respuesta A qué señal Habrá ¿No? Qué señal Habrá Cuando esto Haya de acontecer Versículo 29 También les dijo Una parábola Miren A la higuera ¿A quién hay que mirar? A la higuera Y todos los árboles Cuando ven Que ya brotan Saben por ustedes mismos Que el verano Está cerca Así también ustedes Cuando vean Que suceden Estas cosas Sepan Que está cerca El reino de Dios De cierto De cierto Les digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Miren la higuera Y aprendan De la higuera ¿De quién hay que aprender? De la higuera Cuando ya Sus ramas Brotan ¿Quién es la higuera? Cuando uno hace un estudio Bastante profundo De las escrituras Se da cuenta Que la higuera ¿Quién es? Israel Y el Señor dice Miren la higuera Y aprendan Es decir Que Yeshua Pone a la higuera Como una de las ¿Qué? Señales Y le dice Y cuando la vean Brotar Entiendan Que el tiempo Está ¿Qué? Cerca Entiendan Que el tiempo Está cerca Hasta 1967 La higuera Estaba seca Desde el año 70 Después de Cristo Con la invasión Romana A Jerusalén Cuando Jerusalén Cayó En dominio De los romanos La higuera Se secó La higuera Llegó ¿A qué? A secarse Pero Yeshua Dijo Que esa higuera Iba En algún momento ¿A qué? A retoñar Iba A reverdecer Por lo tanto En 1967 La higuera Empezó ¿A qué? A reverdecer Empezó A mostrarse La higuera Empezó Su verdor Claro Porque habían Retomado A Jerusalén La higuera Estaba Verde Nuevamente Ya estaba Dando Su primer fruto Y eso es lo que Tenemos que entender Nosotros Mis amados Si nosotros Buscamos En Marcos Capítulo 11 Busque por favor Marcos Versículo 12 Dice Al siguiente día Cuando salieron De Betania Tuvo hambre ¿Quién tuvo hambre? Yeshua Viendo a lo lejos Una higuera Que tenía hojas Fue a ver Si tal vez Hallaba en ella Algo Fue a ver Si hallaba ¿Qué? Algo Pero cuando Llegó a ella Nada halló Sino ¿Qué? Hojas ¿Qué halló En la higuera? Hojas Pues no Era tiempo De higos Entonces Yeshua Dijo a la higuera Nunca jamás Coma nadie Fruto de ti Y lo oyeron Sus Discípulos ¿Qué hizo Yeshua Con la higuera? La maldijo Si Ahora si nosotros Leemos el versículo 20 Dice Por la mañana Al pasar junto A la higuera Vieron que se había Secado Desde las raíces Entonces Pedro Acordándose Le dijo Maestro Mira la higuera Que maldijiste Se ha Se ha Se ha secado Eso Desolado Desolado Y desde aquel Entonces Hasta el día De hoy Ni siquiera Hay templo Y la higuera Jerusalén Si Quedó Bajo el dominio De los romanos Y de ahí Pasó De mano En mano Pasó A estar bajo el dominio De los turcos Otomanos De los mamelucos Y el último Antes de Israel Quienes Quienes tenían A Jerusalén Los árabes Los árabes Los jordanos Específicamente Tenían allí La coalición árabe Entonces La higuera Estaba seca Ahora Mire Mire lo que sucede Yeshua va a buscar Que dice la biblia Que va a buscar En la higuera Que va a buscar Que va a buscar Y Dios no Fue a buscar Algo Fue a buscar Que Algo Porque no era Tiempo de que De higos Ahora si no era Tiempo de higos Porque Yeshua Va a buscar Entonces algo Y porque la maldice Ahora si no es Tiempo de frutos De higos Porque no maldice Entonces Yeshua Estaba Loco Porque maldecir A una higuera Por no tener higos Si no era Tiempo de higos Él va a buscar Algo Y que es ese Algo Que va a buscar Escúchenme bien Estas higueras Tienen una peculiaridad Antes De que salgan Los higos Se da un pequeño Fruto Es muy pequeño Blancuzco Conocido Por los árabes Como el Tax 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 Por los árabes De hecho Es comestible Y es vendible Entonces Antes del tiempo Del fruto De los higos Las higueras Dan este pequeño Fruto Es muy pequeño Hay que rebuscarlo Entre las hojas Por eso Él va Y entre las hojas Busca Si las higueras Tienen este pequeño Fruto Conocido como Tax Significa que La higuera Va a ser productiva Y a su tiempo Va a dar ¿Qué? Higos Pero si solamente Tiene hojas Y no tiene Tax Quiere decir Que la higuera No va a dar Higos Va a ser estéril Para esa Para esa cosecha Para esa temporada Entonces Yeshua Obviamente Estaba buscando ¿Era el qué? El tax No estaba buscando Higos Porque él sabía Que no era Tiempo de higos Pero estaba buscando Algo que le mostrara Que realmente Esa higuera Si iba a dar Fruto Fruto Y fue a buscar Y no lo halló Así fue Yeshua Llegó a buscar Algo En medio De Israel Y ni siquiera Halló Algo Tax Por eso Vino la maldición Sobre la higuera Y Yeshua Dice Pero miren la higuera Y aprendan De ella Cuando florezca Es decir Que la higuera En algún momento Iba a qué A florecer Y la higuera Estuvo maldita Y estuvo seca Durante muchos años Casi 1900 años Pero llegó el momento De reverdecer Y ese momento Fue cuando En 1967 Cuando retoman A Jerusalén Y justo En medio de ese año Se están presentando La tétrada La de abril Que cae en Pascua La de octubre Que cae en Sukkot Luego la otra De 1968 Que cae en Pascua Y termina con Sukkot Y cuando se da Ese evento De esa tétrada Que cae justo En la fiesta Del Señor Entonces Sucede algo Sin precedentes De siglos y siglos Los judíos Vuelven a retomar A Jerusalén Y la higuera Empieza a qué A reverdecer Y Yeshua dijo Y cuando vean Que eso suceda Entiendan Que el tiempo Está Cerca Entiendan esto El tiempo Está Cerca Esa fue La primera señal Que nos habló Pero la que viene Ahora es más Impresionante Y es Y es Única En la historia Es única Y tiene que ver Con La tétrada Que está Para darse El 15 En próximos días Que estamos El 15 De De abril Que para Colombia Si Usted verá Visible el fenómeno En Colombia En Colombia Se podrá ver El fenómeno Y lo podrá Observar Aproximadamente Entre la una De la mañana Y las cuatro y media De la mañana Del día 15 Entre la una Y cuatro y treinta De la mañana Del día 15 En Colombia Se comenzará El primer Eclipse De esta Tétrada Que nuevamente Vuelve a caer Exactamente El primer día De Pascua Porque el día Martes Tenemos 15 Del mes De Nizán El día más sagrado De Pascua De Pesach Vuelve y cae Pero no solamente Este primer Eclipse Cae Justo El día De Pascua El segundo Eclipse Caerá El 8 de octubre De este año Obviamente Exactamente En el inicio De la fiesta De Sukkot Y la tercera Que será En el año 2015 Caerá cuando Exactamente El 4 de abril Ahí lo tienen No, ahí están Las fechas El 4 De Abril De 2015 Y la cuarta Caerá cuando El 28 De septiembre De 2015 Exactamente En el inicio De Sukkot Vuelve Y cae Esta tétrada Exactamente En las fiestas Que señala La Biblia Pero lo impactante De esta A diferencia De la tétrada Pasada De 1967 Y 68 Es que va a estar Acompañada De Un eclipse De sol A diferencia De la otra Un eclipse Total De sol Total De sol Y ese eclipse Total De sol Se dará Cuando El 20 De marzo De 2015 Y que se celebra El 20 De marzo De 2015 Es el Primer día Del mes De Nisán Es decir Del año Nuevo El día 20 De marzo Es el Primer día Del año Nuevo Bíblico Si yo sé Que alguien dirá Ay no es el 31 De diciembre Que termina Y empieza Con primero De enero Si Vimos en un Calendario Que no tiene Nada que ver Con la Biblia No tiene Nada que ver Es más Ni siquiera Los judíos Celebran eso Porque para los judíos El año Empieza En el mes De Tisri De Tisri Empieza El primero Y eso no puede ser así Porque el Señor Ordenó Escúcheme bien El Señor Dio la orden Si usted estudia Éxodo capítulo 12 Abra por favor Ahí Éxodo capítulo 12 Éxodo 12 Dice Habló Yahweh A Moisés Y a Aarón En la tierra De Egipto Y les dijo Este mes ¿Cuál? El mes de Avib O Nizán Así se llamaba ¿No? Avib O también conocido Con el nombre De Nizán Este mes Será para ustedes El primero De todos los meses El principal De todos los meses Les será El primero De los meses Del año ¿Qué dijo el Señor? Que cuál Iba a ser El primero De los meses Del año El mes De Nizán En el que salieron De Egipto Claro Hasta ese momento El mes De Nizán Para ellos Era el mes ¿Qué? Séptimo Y para Ellos Cuando estaban En Egipto Estaban Se encontraban En el mes ¿Qué? Séptimo Y en ese mes Séptimo El Señor Los sacó De Egipto Y les dijo Salgan Y cuando Los saca Y cuando Les da la orden De que salgan Les dicen Recuerden Este mes En el que Ustedes van A salir De Egipto Y van A ser Liberados Será Para ustedes El primero De todos Los meses Es decir Que el Señor Cambió El orden Y el séptimo Mes Pasó a ser ¿Cuál? El primero Y nosotros Como creyentes En la palabra Aceptamos Esa verdad Y yo creo Por eso Para mí El año Empieza El primero De Nisán Porque yo lo hago Conforme lo dice La palabra De Dios Y justo Ese eclipse De sol Que es mucho Más extraño Que los eclipses Lunares Cae El primero Del mes De Nisán Año Nuevo Que da la entrada A todas Las fiestas Del Señor Empezando Con la de Pascua Con la de Pascua Esta es la De gran Diferencia Y por qué Y entonces Que tiene que ver Eso allí Con la palabra Que hay allí Respecto A las Profecías Donde la Profecía Dice que eso Sucederá Y en qué Momento Yo de Entender Esto Y cómo Lo puedo Entender Y cómo Lo voy A Comprender Bueno La palabra Lo enseña La palabra Muestra Claramente Esto Que estamos A punto De ver Y esto No tiene que Verse como Una Coincidencia Mi amada Iglesia Sino como Una incidencia De Dios Muchas veces Los escépticos Y ateos No entienden La verdad De Dios Y se burlan Por ejemplo Respecto A la higuera Uno de los Más grandes Escépticos De la Historia Contemporánea Que es Steve Wells Escribió En su título En su libro Perdón Titulado La Biblia Anotada Del escéptico Lo siguiente Respecto A lo de la higuera Cuando Yeshua Maldijo la higuera Escribió Jesús mató A una higuera Por no tener higos Incluso Cuando no era Todavía Tiempo de higos Él lo hizo Para mostrar Al mundo Cuanto Dios Odia A los higos Mira la burla Otro De los grandes Escépticos De este tiempo Es Luis Cable El cual También escribió En su libro Ahora Maldecir Una higuera Por no tener Fruto En marzo Es como Patear A un perro Porque no puede Hablar inglés Castigándolo Por ende Por la incapacidad De hacerlo imposible Por lo menos Los escépticos Se van a No, no entienden No Se burlan Que porque Yeshua Maldijo A una higuera Porque no tenía Higos Cuando no era Tiempo de higos Pero ellos No entienden Que él estaba Buscando Que Los indicios Que esa higuera Iba a tener Que Frutos Y nosotros Tenemos Que entender Los tiempos Del eterno Dios Por lo tanto Estamos llamados A comprender Esto Y el Señor Respecto A las señales Que se están dando Nos está llamando A comprenderla Busquen por favor Jeremías 10 2 Lo tienen Dice Así dice Yahweh Ojo Mire lo que dice Yahweh El eterno Dios Si no Aprenden La conducta De las naciones No tendrán Que temer De las señales De los cielos Aunque las naciones Se atemoricen Por ellas Que dice la escritura Que si nosotros Vivimos Y no aprendemos A hacer lo que hacen El resto De las personas No tendremos Por qué temer A quienes A las señales Claro Es que el Señor Lo dijo Cuando vean Que en estas cosas Acontezcan Entiendan Que el tiempo Está cerca Levanten su cabeza Erguíos Y levanten su cabeza Porque el tiempo Está cerca El tiempo De la redención Está cerca Erguíos Y levantad Vuestra cabeza Dice el Señor Una persona Que entiende Los tiempos De Dios Y que disierne Los tiempos De Dios Obviamente No tiene Por qué Atemorizarse Erguíos Levanten su cabeza No teman Porque el tiempo Está que Cerca Y estamos Viendo Una señal Contundente Que está Profetizada Y esa señal La tenemos Que entender Y esa señal Está profetizada Y fue dada En la palabra Y qué significa Esa señal Que nos habla De esto Bueno Eso lo vamos A ver El viernes Esta solamente Era la introducción Qué es La profecía Que habla De esto Y cómo Entender La profecía Cómo Comprender La profecía Es que Para poder Entender La profecía Necesitaba Toda esta Introducción Hasta ahora Todavía no hemos Hablado De la profecía Solamente Hemos hablado De lo que Es el tiempo De los tiempos Por qué Se produce Este fenómeno Realmente Vamos a ver Qué implicaciones Tiene este fenómeno Si se va a dar En 2014 Y 2015 Significa eso Que el Mesías Vendrá En 2014 O en 2015 O no O será Esto Que nos está Advirtiendo Que es el tiempo Para empezar La gran Tribulación De la que Habloron Los profetas Y de la que Habló El Señor Jesús O no Qué significan Estas señales Y qué significan Estos cuatro Eventos Únicos Que no se Volverán A dar Esta Tétrada Con ese Eclipse No se Volverá A dar Por lo menos En este Siglo No se Volverá A dar Es única En su Especie Todo eso Lo vamos a Resolver El día Viernes Con la ayuda Al eterno Dios Si el Señor Nos da la vida Amén La explicación De esto Porque muchas Conjeturas Se pueden sacar De esto Pero a la luz De la palabra Qué debemos Entender Muchas Conjeturas Y aquí No estamos Para sacar Conjeturas Sino realidades Y verdades Y hay hechos Contundentes En la venida Del Señor Es un hecho Contundente Que se ha de dar La gran Tribulación Es un hecho Contundente Que se ha de dar El tiempo Terrible Espantoso Y horrible De Yahweh Se tiene que dar El tiempo De la venganza Del Dios Nuestro Se tiene que dar Dice la palabra El tiempo De la destrucción Del Dios Todopoderoso Se tiene que dar ¿Será que en 2015 Se marca el inicio De esto? ¿Qué dice la Biblia En realidad? Son preguntas Que quedan En el aire Las cuales Tenemos que responder Con base A la profecía Que fue dada Respecto a esto Porque la profecía Es clara Respecto a este Fenómeno La luna roja Y el sol oscuro La última Tétrada Fueron solo Lunas rojas No hubo Solo oscuro Lunas rojas Solo oscuro Y eso es lo que Vamos a ver Y entender Amén Iglesia Y así como Hubo un evento Tan sorprendente En 1967 Como fue Recuperar a Jerusalén La pregunta es ¿Cuál es aquel Evento Sorprendente Superior Al que ya Hubo Que se dará En esta fecha Y eso es lo que Vamos a ver Y la palabra Lo dice Amén Amén